En cuestión de dos horas, los oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas del Ministerio de Seguridad Pública interceptaron dos embarcaciones, detuvieron a seis personas y decomisaron dos cargamentos de droga. Esto gracias a una efectiva operación llevada a cabo en el Pacífico Sur del país, trabajo que contó con el apoyo de un avión de los Estados Unidos y otro del Servicio de Vigilancia Aérea, a lo que se sumó la labor de la Policía de Control de Drogas. En el primer caso, el Guardacostas informó que detectaron una embarcación sospechosa a 50 kilómetros de Punta Búrica, en la zona sur del país, cuya tripulación al percatarse la presencia policial comenzó a escapar y en su intento de huida arrojaron el aparente cargamento de droga al mar. Sin embargo, a escasos tres kilómetros, los Guardacostas interceptaron la embarcación y detuvieron a los cuatro tripulantes. Además de recuperar la droga, traían varias maniobras. Ese trabajo tuvo el apoyo de un avión de los Estados Unidos. La embarcación lleva el nombre de Dios y el tiempo, de dos motores y de color azul con blanco, misma que era tripulada por cuatro sujetos identificados como Murillo Colorado, colombiano, sin antecedentes en Costa Rica. Orobio Mondic Negro, colombiano, 52 años, no registra antecedentes en el país. Tigre, Astudillo, ecuatoriano, 37 años, sin registro de antecedentes en el país. Así como Dosman, Espinosa, costaricense, 25 años, con antecedentes por haber sido pasado en dos ocasiones por incumplimiento de una medida de protección y agresión con arma. El cargamento de droga fue recuperado por el Guardacostas, quien lo llevó la aparente de droga hasta Golfito, lugar al que llegaron los agentes de la PSD para realizar las pesquisas correspondientes. Y tras una detallada revisión, determinaron que se trataba de 415 paquetes con peso aproximado a un kilogramo cada uno de aparente cocaína, mientras presentaron a los cuatro detenidos ante el Ministerio Público como sospechosos del delito de tráfico internacional de drogas. Básicamente, en la primera circunstancia, se da con una diferencia de dos horas una de la otra. En la primera se logran detener dos colombianos, un costaricense oriundo de limón y un ecuatoriano. Aquí se da una persecución, los sujetos tiran la droga al mar, se logra decomisar posteriormente y detener a los sujetos que ya se mencionaron. Y la segunda lancha fue interceptada por el Guardacostas a unos 70 kilómetros mar adentro de Punta Búrica en la zona sur, la cual fue detectada cuando el avión estaba de regreso. Siendo así que los guardacostas ubicaron dicha lancha sin darles oportunidad de reaccionar, ya que la tripulación no tuvo tiempo de deshacerse de la droga, quedando detenidos dos costaricenses identificados como Esquivel Solís de 45 años con antecedentes por tentativa de homicidio y Chavarría Cepeda, de 42 años, pasado por portación ilegal de arma. Este trabajo del guardacostas tuvo el apoyo también de un avión del Servicio de Vigilancia Aérea para la localización, identificación y persecución de la embarcación de nombre Comando V de dos motores y en la que iba otro cargamento. Este fue minuciosamente revisado por los agentes de la PCD, quienes luego de efectuar las pesquisas correspondientes comprobaron que se trataba de 500 paquetes con un peso aproximado a un kilogramo de aparente cocaína cada uno. En tanto, los policías presentaron a los dos sujetos que tripulaban dicha lancha ante el Ministerio Público. Y en el caso de la otra embarcación, que sale dos horas después, es decir, una estrategia de las estructuras criminales para, al distraernos con el primer caso, poder pasar la segunda lancha. Sin embargo, es un trabajo muy eficiente de los diferentes cuerpos de policía. Se logra hacer también este decomiso y detención, que como decía, es una lancha denominada Comando V, registrada en Limón, pero presente en el Pacífico Sur. Y se detienen a dos costarricentes de apellido Esquivel Solís y Chavarría Cepeda, con 500 kilos aproximadamente de cocaína, para un total de 915 en estos dos trabajos. Y es importante mencionar en lo que va del año, todos los cuerpos de policías, ya en estos siete meses, tenemos aproximadamente 35 toneladas entre marihuana y cocaína. Y es importante indicar, y para finalizar, que algunos medios nos han consultado si el tema de la pandemia ha afectado el decomiso y el trabajo de drogas, y debo decir que no. Todo lo contrario, a falta de cinco meses, ya estamos en 35 toneladas, que si seguimos a este ritmo, es probable que rebasemos el dato del año 2019, que fuera un poco más de 40 toneladas entre marihuana y cocaína. Vamos a seguir trabajando, aun con las circunstancias difíciles, vamos a seguir trabajando para tener operaciones. Y un reconocimiento especial para todos los cuerpos de policías que trabajaron en estos casos, porque realmente se han esforzado y lo han hecho muy eficientemente. Este es otro certero golpe al tráfico internacional de drogas que fue propinado por las autoridades de seguridad pública, quienes resaltan la capacidad de respuesta de las policías, la coordinación que hay entre ellas y la alianza con otros países.